¡Suscríbete al canal! Horacio Villalobos. Muy buenas noches. A ver, vamos a los temas, porque de repente la gente me dice, se ponen a hablar todos y no te dejan hablar, Eduardo, entonces... ¡Ay, híjole! Bueno, ¿quién te dijo eso? ¿No se han dado cuenta que siempre dejé los últimos minutitos del programa y ella no me va a dejar mentir? Tengo una pregunta. ¿La encuesta la hice entre tu familia o entre quiénes? Exacto. ¿En tu cuarto? La hice... ¿En tu recamará? La hice viéndome en espejo. Bueno, ya, vamos a los temas. Yo he dejado ese balón, la neta. A los temas. A los temas. ¿Cuáles temas? ¿De qué? Tere, vale, a ver. Bueno, pues hay una declaración muy interesante de Mario Vargas Llosa diciendo que México debe de tener cuidado porque podría llegar el populismo, una democracia populista. Pero ¿cuál es la de ocho? Ya no estás lleno todo. Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Dónde estás? La de ocho, Lourdes, porque... Mi de ocho es... Hay prioridades, no se equivoquen. Bien. La de ocho, Tere, ya... A ver, ¿cómo titularías tu nota? El populismo que viene. El populismo que viene. La mía es... Ahí les va. Madrazos o gol. Mira. Pero Madrazos ya perdió hace años. No, Madrazos, en plural. Ah, perdón, no, y la S. Bien, la mía es... En la tormenta, una voz de la cordura. ¡Ándale! Parece telenovela, Ruiz Gilín. ¡Qué bonito! Si lo dijiste así, en un tono de Mercado de Lágrimas, Calabina de Ambrosio, muy bien. Es que es la voz de la cordura. Oye, pero para... Está llamando a la gente a no pelear. Pero para la de ocho está muy larga. Sí. Es de doble columna. ¡Ah! Por favor. Con Ruiz Gilín siempre es la ley del embudo. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Sí, sí. ¿Cómo has visto que hay de ocho que son dos renglones? Sí, sí, sí. Yo voy a cabecear de tres. A ver, yo cuando vi... Mira, yo me acuerdo que una vez salió una que decía Tere vale para jefa de gobierno. ¿Era tres? Yo no sé cuánto le diste a ese periódico para que lo publicara así. Bastante. Porque eres inmensamente rica. Es que soy inmensamente rica y poderosa. Por eso es mi amiga, mira. Claro, claro. A ver si se me pega un poco. Claro, claro. Somos ricos. A ver, vamos, Tere, Tere primero. No, pero tú dijiste que eras rica, que eras inmensamente rica. Sí, es que Horace siempre me quiere devaluar que soy rica y poderosa. No, inmensamente rica y poderosa. Yo le dije a Tere, yo te voy a barbear. Bueno, yo diría que inmensamente rica, poderosa, quién sabe. Óyeme, también. A ver. ¿Tú qué sabes? Yo le dije a Tere. Claro, sí. Te voy a barbear a Tere en el programa porque eres rica millonaria. Y me dijo, no, no, no. Inmensamente rica millonaria. La verdad, tus estándares son muy pequeños. No, y ahora que sea yo perdonada, van a ver qué rica me voy a volver. Hijo, oye. Santa Rica. Oye, ¿les pides que me perdonen a mí también? También, lo voy a pensar. Depende de cómo te portes. Depende de cómo te portes. Si te portas como Horacio y Lourdes, entonces podría ser. No, entonces ya estuvo que no me va a perdonar esto. A ver, bueno, vámonos a la noche de Tere. Bueno, pues resulta que Vargas Llosa presentó su libro. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. Premio Nobel de Literatura, peruano, un hombre que además ha estado mucho en la política. Español, porque acuérdate. Bueno, ahora es español. Que se anda planchando a la ex de Julio Iglesias. A Isabel Preissler. También, sí. Sí que es como momia, ¿verdad? O sea, lo que te viene siendo momia. Es como momia, sí, exactamente. Es como momia. Es una relación bonita de dos. No, es que ella ya se hizo todo lo que yo me quiero hacer. Yo me quiero hacer todo lo que se hizo Isabel Preissler. No, pero ya quedó ella como. Aunque quede yo como momia, no importa. Quedó como la hermana de Lynn May, no fríes. Quedó como la maestra. Sí, no. No, como maestra. Es que mira, la bebé pública no sabe quién fue Lynn May, porque ella fue de, ya ni de otros tiempos. Bueno, Lynn May. Pero todo el mundo sabe quién es la maestra. Bueno, no, Lynn May, te voy a decir una cosa muy famosa. Todo el mundo conoce a Lynn May y no necesariamente a la maestra. Lynn May es muy famosa por todas las maravillas que se echó en su carita. Claro. Entonces, es referencia. Es que también es famosa la maestra por eso. Bueno, también. Pero esta Preissler, como es filipina, es más Lynn May. No, no, pero Lynn May es famosa por las pompas. Por las pompas. Sí, por ese cuerpo. Y esta, oye, Isabel Preissler, ¿también? Bueno, entonces, ¿qué dijo Mario Vargas Llosa? ¿Qué dijo Mario Vargas Llosa? A ver, ya. Bueno, ok. Mario Vargas Llosa presentó su libro, La llamada de la tribu. Voy a hablar muy rápido para que me dé tiempo. Rápido. Y entonces, con la presentación de ese libro, que es algo como autobiográfico, y habla también de su situación como escritor y como político en el mundo, dijo, dos puntos, aguas con que en México no haya una democracia populista. ¿Por qué dijo eso? Dijo, porque por ahí hay una persona que si llega al poder podría convertir a México en un Estado populista. Y dijo, oye, espero que tengan el criterio y el buen gusto de poder votar y elegir a un gobernante. Oye, y esa personita se dio por aludido, ¿o no? Sí, sí. ¿Sí? Pero eso fue, yo creo que eso fue lo mejor, lo que contestó Andrés Manuel, que la neta sí lo está haciendo. ¿Se refería a Andrés Manuel? Muy bien. Yo creo que se refería a cualquiera de los tres, porque los tres traen cada rollo populista. De los otros tres no hablo, porque eso no existe. A mí, ¿sabes cuál? Me encantó el de que te va a hacer el censo de las necesidades. Ah, es muy bueno. Yo me di un marido. Híjole. Oye, no te limites. No te limites. Sí, ¿verdad? Total, ¿qué más da? Yo pido... Bueno, el problema es que le pides un marido y te dice, yo, tu marido, te vas a morir, ¿eh? A ver, ¿pero qué dijo entonces, señor? Bueno, entonces... Perdón, el licenciado López Obrador. El licenciado López, lo que dijo es... ¿Obrador? López Obrador. ¿Quieres que le perdone o no? Bueno, ok. El licenciado López... Obrador. Obrador. Dijo, bueno, pues el señor Vargas Llosa sabrá mucho de política, pero real... Perdón, de literatura, pero de política no sabe absolutamente nada. O sea, se dio por aludido. Se dio por aludido. O sea, se ardió. Se ardió. Pero si no, lo mencionó Vargas Llosa. No, no lo mencionó, pero habló de democracias populistas. O sea, que se puso en saco ya sabes quién. Sí, y como Vargas Llosa está en contra de Fujimori, de Maduro, de... En fin, es un hombre de derechas, es conservador, pero es un hombre a favor de la democracia. Pues pregúntenle a mí y a Anaya, que son populistas. Bueno, pero hay una cosa. A mí. Todo el análisis de Mario Vargas Llosa respecto de estos gobiernos populistas es muy certero, y tiene pruebas además, y tiene argumentos para decir, cuidado mexicanos, si votan por AMLO. Claro, Vargas Llosa sabe mucho de política. Es un intelectual, es un premio Nobel, es un gran escritor, pero sabe. Sabe. Porque ha participado en política durante muchos años de su vida. Fue candidato a la presidencia de Perú, perdió por un pelito. Tiene opiniones contundentes. Es decir, es un hombre que sabe. Y es un hombre, fíjate, que a la edad que tiene, muy guapo. Totalmente. Tiene el pelo como, ya sabes. ¿Cuál es la tuya de ocho? A ver. Te acaban de echar una flor. El tiempo corre. La tuya de ocho es... Hay prioridades. ¿Sabes cómo tiene el pelo, Vargas Llosa? ¿Cómo? Pelazo de nervios. ¿Cuál es la tuya de ocho? La mía es... Hay prioridades. O sea, no se equivoquen en esta vida, hay prioridades. Y entonces, pues, ¿qué creen? Que el INE... Ya saben que Lorenzo Córdoba, pues, sí es nuestro presidente del INE favorito. Es guapo, es guapo. Es muy guapo, es congruente, consistente. Usa pastillas como de los setentas. ¿No? Sí. ¿Se han dado cuenta? Tres pastillas como de los setentas. Es que es una cosa... Muy respetable, ¿no? Oye, se expresa muy bonito de la gente vía telefónica. Muy bonito, sí, sí, sí. Entonces... No, güey. No, güey. ¿Cuál es el güey? A ver, síguile. Y entonces, pues, resulta de verdad que no se dieron cuenta con lo que les pagamos, con lo que se les da de presupuesto al INE y con el dinero que él recibe siendo presidente del INE, por ahí de 200 y cacho mil pesos mensuales, pues, decidió que a la hora que hicieron las tres fechas de los debates, pues, la segunda se empata con el fútbol. Pero, ¿qué creen que es lo más bonito? Que dicen que hay que negociar con el fútbol, con los clubes, cambiar la fecha. A ver, déjeme explicarle. De entrada es fecha FIFA, entonces no se puede cambiar. Y no sabemos, hasta que entremos a la liguilla y pasen los octavos, cuartos, semifinal y la final, para ver si llegamos y entonces ya saber en qué estadios se va a dar el numerito. Brillante. Brillante, enorme, ¿no? Entonces, pues, hay prioridades en esa vida. Ahora, la fuerza del INE se impondrá sobre la fuerza de la FIFA. Habría que ver, sería interesante que se empataran el partido y el debate para ver qué le interesa a los mexicanos. Sí. Su futuro gobernante, el fútbol. Mira, voy a hacer otra encuesta. Ay, bueno, bueno, bueno. El fútbol. ¡No! ¿Cómo? Oye, qué poco conoces a los mexicanos. Sí, sí, Eduardo. Los mexicanos están comprometidos con la verdad y en busca del anonimato. Sí. Queremos la democracia y queremos ver los debates. Es cierto. Además, otra vez lo están haciendo perfectamente bien porque están licitando hacer los debates, ¿no? A ver quién. Claro. Por eso luego tenemos a las señoritas que salen y que a los candidatos se le van los ojos. O sea, ¿por qué no lo hacen ellos directamente? A ver, a ver. Porque además parecería que lo licitan. Porque ya cuando lo licitan es que hay plan con Maña. No, además, hay una cosa. Parece que lo licitan con la casa productora más jodida que pueden. Oigan, qué envidiosos son. No, no, no. Los debates los deberían de hacer estas chavas, así, curvilíneas, tipo Lin May. Ya, Lin May no es chava, es tercera edad. Oye, pero fíjate, ¿cuándo has visto un debate? Bueno, Lin May no, pero ya más joven son las... No, yo era joven y va ya a la tercera. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué las desprecias, eh? No, 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 yo no estoy hablando de esto. Yo hablo de la producción, los paneles de tres pesos, iluminación de cinco centavos, más micrófonos. Eso lo debería organizar el INE. El INE directamente. Y no estar licitándolo a nadie. Absolutamente a nadie. Se necesita que el INE... Quiere hacerlo que contrate a la gente y la tenga trabajando. Oye, y si tu chamba es ver lo de los debates, tenías que haberlo visto, sabías que era domingo, sabías que estamos en fútbol. Ya sé que a lo mejor tú, tu equipo, ha de ser malísimo. ¿Sabes cómo se resuelve? Pues se debe de dar pena que seguro va a llegar. ¿Lorenzo le va al equipo de Groenlandia? Sí, seguro. ¿Sabes cómo se resuelve eso? ¿Cómo? Con el atractivo visual. Lo que hay que meter en los debates es atractivo visual. O sea, es que ver a Mead, o ver a Naya, o ver a Andrés Manuel, a Margarita, al señor Ríos Piter, bueno, ese un poco menos, y al otro, al Bronco, pues no tiene atractivo visual. Habría que meterle atractivo visual. ¿Qué superficial viene eso? Ahora, podríamos... Sí, sí, no. Oye, no. Oye, yo quiero ver un debate para escuchar ideas. A ver, a ver, yo propongo... No cuesta que yo en este país hacer una potencia. Ahí te va. O sea, como no vamos a poder proponer atractivo visual, porque más está muy fuerte lo del mito y todo esto, y el asunto de que entonces... No importa, hombres también... Propongo. Ella no es que era el atractivo de la pupila, y tú burlándote a la gente de la tercera edad. No me estoy burlando. No, no, no. Propongo que, entonces, inviten al morbo. Todos los candidatos y la candidata en licras. Ay, no. Oye, pero es película de terror. Oye, no, pero qué fantasías traes. Al morbo. Qué fantasías traes tú de la licra, no, no, no. American. Imagínate al peje en licra. A ver, ya, a ver, ya, la tuya de ocho, ya. La mía es la misma que la de Lourdes, por lo cual vamos ganando. Oye, es lo que tú quieres. Algo, qué buena manera de no trabajar. ¿Cómo que no? Al contrario. Oye, ¿ves a qué trabajar, aportar? Ahí sí. Por eso. La mía es la de Lourdes y me siento. Espérame, no. A ver. No, qué buena onda. A ver, no, espera. La tuya, ¿cómo la habías? La mía es la misma de Lourdes, que dije. Copión. Madrazos. ¿La licra o qué? No, la licra. Ya es otro asunto. Ay, como dijiste, la mía es la de Lourdes. Oye, la licra. Oye, la licra. Oye, la licra es femenino, la licra. Estamos hablando de la licra. A ver, espera. Si van a salir en licra, es como The Walking Dead. Pero ya viste, ya viste cómo ya lo contagiamos. Ya, claro, ya. Ya se metió en este era nuestro mood. Oye, si no les puedes ganar un ET. Exacto. Yo por eso, yo por eso, licenciado López Obrador. Lick. Si no puedes ganar un ET. Claro. Lick por la licra. Lick por la licra. Porque no la estás a pesar de él, va a ganar. Lo de la voz de la cordura. A ver, que está privando en el campo deportivo, perdón, campo político mexicano. El señor López Obrador pide, encarecida y respetuosamente, a sus adversarios, José Antonio Meade Curibreña. Meade. Y Ricardo Cortés Anaya. Que, por favor, no desestabilicen al país en su disputa por el segundo lugar. Fíjate cómo se preocupa. Muy bien, muy bien. Pero que eso sí, ambos tienen que aclarar los casos de corrupción en los cuales los quieren involucrar. Sí. Obviamente, se refieren a casos que han salido de cuando el señor Meade. Meade. ¿Así lo dice? Meade. Era secretario de Hacienda o de Desarrollo Social. Y, obviamente, al muy zorrado caso del terrenito bodega, ¿no? A mí me gusta esta actitud del peje. Es como, es la actitud de un hombre... Que no ha trabajado 15 años. No, no. Es la actitud de un hombre. Que va ganando en las encuestas. Claro, que no se maten. Es la actitud de un hombre que no ha trabajado. Digo, él está viendo cómo se dan hasta con la nica. Y fíjate, todo está de lujo. No se peleemos, por favor. Oye, pues yo sí le preguntaría... Cuando se vayan a pelear, háganlo en los debates. Pero ve la trapa. No hablemos de cosas importantes en los debates. No hablemos de política fiscal, política de salud, política educativa. No, en los debates ustedes peliense. Y yo nomás los veo. Porque para el debate no... Perdón, licenciado López Obrador. Para el debate no soy muy duidiestro. Entonces, está bueno. Me gusta. Pues a mí me parece que no puede hacer eso. Porque yo también le preguntaría a él, pues, este... ¿Cómo le ha hecho? Porque yo sí estoy muy preocupada. A ver, ¿qué haría su perdón o no? Cuidado con lo que dijiste. Sí, aguas. Pero antes de que te perdone, por favor. Adelante con lo que ibas a decir. No, ya no. No, me estaba gustando. Aunque él ya dijo que no es vengativo. Ya me quitaron las ganas. No, pero hay un punto interesante. Pero cuándo y con que llegues y digas, me arrepiento ya. Además, tú eres muy rica. Tú puedes ir a ir a Monte Carlo si no te quiere. Bueno, podría ser una posibilidad. Pero, pues, si te perdonan a ti, pues, espero que también me ayudes. No, como mala cosa, yo voy a acabar de refugiado en la selva a la candona. Vestió la candona con el pelo largo ahí. No, y yo con maduro. Pasándome por uno de ellos. Ahora, el asunto es que con qué calidad moral Andrés Manuel dice esto cuando él se ha dedicado justamente a lo contrario. Pero mira, no, pero él se está poniendo un plan y es, y no se le puede negar, a él llevan 18 años tratándole de encontrar algo. Y no le han encontrado nada. O sea, y la gente se da cuenta de eso. A ver, está saliendo esta bronca de Anaya, que puede ser o no puede ser cierta. La de Meade, que puede ser o no puede ser cierta. Pero, ¿cuántas veces has visto que acusen a licenciado López Obrador de enriquecerse, de dejar pasar? Tal vez dejar pasar, sí, ¿no? De eso se comporta en el mismo país, como Eva Cadena y demás. Pero él nunca, o sea, ha querido hasta hablar de los tenis de los hijos. Lo que tú quieras. No él, pero sí su gente. Nunca. No él, pero sí su gente. Pero no él. Pero estamos hablando de tú, te, 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 te. Sí, pero al final de cuentas estamos hablando de alguien que nos llega a gobernar correctamente. No de gente que tenga personas que hacen el trabajo sucio por ellos. Es decir, equipos. Entonces, estás esperando la cosa y le vas a dar la razón. Porque entonces, él va a decir, bueno, si estos son los candidatos, ¿cómo serán los que están? Oye, Horacio, te veo en peligro, ¿eh? Te veo en peligro. Ya después de lo que dijiste. Yo sí, pero a ver, los números. Ya usted quiere ir a Nueva York y ya. Ya no nos juntamos con ellos. Y la verdad es que la suma de los momentos, y como decimos, las encuestas son fotos de ese momento. Claro. Entonces, la verdad es que Andrés Manuel está bajando muy bien los balones, los ha bajado. El tema que le hizo mucho daño ahorita en los últimos días fue lo de Napoleón. Lo de Napoleón y lo de la secuestradora, ¿no? Y que dijo, bueno, pues si no pueden ser, pues los voy a bajar. No, pero lo de Andrés Manuel. Este agarra como una baraja. Me sirves bien, no me sirves. Adiós. Ahora, te voy a decir una cosa que también es muy cierta. Andrés Manuel también tiene mucho pelo, muy bonito, como... Estarán de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, Vargas Llosa. Andrés Manuel. Y ya no, Luis Obrador. Somos cuantos, somos cuantos. Eduardo. Son de pelazo. Son de pelazo. Eso es cierto. Son mucho pelo. Pero una cosa son las estrategias electorales y otra cosa tú que pases como gobernante. Sí, la verdad yo creo que... Ya las demostró. Sí, pero yo creo que actuó muy bien. Y no nos lo hicieron, Jorge, pero gobierno. Diciendo no se peleen, no desestabilicen el país, no lo dividan. Mira, estés o no estés de acuerdo con él. Pero ¿qué hizo en el 2006? Espérate, no estamos hablando de 2006. Estamos hablando de la declaración que hizo. Es que el análisis talón, tienes que ver, a ver, lo dijo, ¿estuvo bien o no? Estuvo bien. Que te caiga gordo el señor y no te va a perdonar es diferente. Bajó ahí bien al barrio. De entrada me vale gorro si no me perdona. Es que cuando haces análisis talón, tienes que reconocer cuando tienen acierto. Espérame. No todo está mal. Hablo de estrategias de campaña, no hablo de capacidades como gobernante. Eso como estrategia de campaña lo tiene en primer lugar. Pero porque lleva casi 20 años de campaña, perdón. Será en sereno, pero va en primer lugar. Sí, pero lo cual no lo convierte en Churchill. Será en lo que quieras, pero va en primer lugar. Ni fue una declaración acertada. Pues ha llegado el momento, nos quedan cuatro breves minutos. La neta les tengo que decir. O sea, si hubieran oído mientras estábamos en corte lo que estos comentaron. No, 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 lo que comentó Horacio con Tere. Yo, perdóname, discúlpame, yo no dije nada de él. Si existiera aquí un vulgarcito, ustedes estarían socios fundadores. Oye, perdóname. Que fue de grasa, pásele grasa para los señores, pero enorme. Pero enorme, la verdad es que sí fue muy bueno. Nos sonrojamos. Sí, fue muy bueno. O sea, se los tengo el día que compartir. Sinísimas personas. No, no, no podemos decirlo al aire. No, no, nada más compartir que... Pero queremos decir que Horacio va a subir el chiste. Ya tuite. Ya tuite, no. No, 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 no. Lo voy a subir ya tuite. Pero la señora Tere, Tere Vale, quien merece todo mi respeto. Exacto. La misma es culpable de escuchar. No, 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 pero hay si ahora sí. Bueno, quedan tres minutitos. Ok. ¿Quieren a alguien ampliar sobre su...? ¿Sobre la teoría del pelo que tengo? No, sobre la de ocho. Porque fíjate... La de ocho. Yo lo que creo es que, a final de cuentas, una cosa son las campañas, las promesas. Y otras las realidades. Sí, pero tal es lo que... Sí, pero tú estás pensando como un cuate que hace análisis. No, 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 espérame. No estás pensando como la gente que va a votar el primero del pueblo. Exactamente. Pero para eso está este programa y otros más, donde invitamos a la gente a que analice. Ándale. Es decir... Invitamos respetuosamente al público. O sea... Que reflexione. Una... En esta intercampaña. Oye, por eso nos dan tres días antes de la elección para reflexionar. Espérame, no, que observen. ¿Quiénes conforman los equipos? ¿Quiénes conforman los partidos? ¿Quiénes conforman los partidos? Pero por eso... Estoy informando nada más. Estoy informando. Y bueno, estoy dando mi opinión al respecto de campañas, de pre-campañas o lo que sean. Y estamos en intercampaña. En intercampaña. En intercampaña no se pide el voto. No. Yo no pertenezco a ningún partido, pero sí quiero que todo el mundo vote. Porque el INE pide el voto cada tres segundos en la radio, fíjate. Oye, pero es que... Todavía es... Como dice Eduardo... Claro, pedimos que la gente salga a votar el día primero de julio. Pero con reflexión. Tres días de haber reflexionado profunda y sesudamente sobre cuál candidato garantiza el mejor futuro para la patria. Yo ya en la noche llego a mi casa y me siento así arriba del escritorio y digo, hijo, le voy a reflexionar. Y empiezo a reflexionar. Como el de Rodambe. Pero sabes cómo acabo llorando. Entonces mejor no reflexionar. Es que la reflexión es, a ver Eduardo, ¿qué quieres? Cáncer, ébola o sida. ¿Quieres rapidez o precisión? Yo quiero que alguien me prometa que voy a comer filete diario. Exacto. Pero que alguien me promete que voy a ganar toda la lana del mundo sin trabajar. Es que ese es el tema de las elecciones. Las elecciones sirven para eso. Las elecciones sirven para eso. Para convencernos de que ellos nos van a cumplir. Y va a mover, ¿cómo se llama? Emociones. Y el otro día leía a Amir en el Foro Sol. Y más allá de que sea un político que sí está muy bien empaquetado y demás. Como funcionario público y demás. Preparado. No se emociona. Y entonces muchas veces hemos dicho es que Meade lo que pasa es que no emociona. Lo estaba viendo. Él es el que le falta esa emoción. Es que tiene su personalidad. Sí se emociona, pero no se le nota. Es controlado. Es que es una finísima. Bueno, otro que se emociona mucho es a nadie, no se le nota. ¿Sabes quién podría ser una buena ayuda para la imagen de Meade? Su esposa. Pero ella no es la candidata. Pero ella no es la candidata. No, ya lo sé, pero ayuda mucho. Y ya hemos visto lo que pasa con la señora. Yo creo que el tema que movió esta discusión fue el que yo traje. No, no, perdón. Es el mío. No, el INE, por favor. Ganamos un año en el INE. No, perdóname. Los candidatos. Hay que mover el fútbol. Es fecha FIFA. Los candidatos. No, pero nuestra nota habla de atraso. Bien por el licenciado López Obrador. Muy aceptada. No me voy a pelear con ustedes porque no vale la pena. Porque finalmente todo va... Soy mensalmente rica y no lo necesito. Venga, venga a sus vulgaridades con Horacio. Basta de realidades. Queremos promesas. Exacto. Esa es la vida. Te la están dando. Pues no es suficiente. Ya nos vamos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.